Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo, mi color favorito es el rojo. ¡Encuentra algo rojo! Mi color favorito es el azul, 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 es el azul, mi color favorito es el azul. ¡Encuentra algo azul! Mi color favorito es el verde, 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 es el verde, mi color favorito es el verde. ¡Encuentra algo verde! Mi color favorito es el naranja, 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 es el naranja. Mi color favorito es el naranja. ¡Encuentra algo naranja! Mi color favorito es el morado, 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 es el morado. Mi color favorito es el morado. ¡Encuentra algo morado! ¡Encuentra algo! Soy la ranita galáctica que piensas de mí, me quiero ir a divertir. Soy la ranita galáctica que piensas de mí, me quiero ir a divertir. Cracky, 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 a pasarlo bien. Salto, salto, con mis manos verdes, salto, salto, puedo ver las tuyas. Salto, salto, estas son mis piernas, salto, salto, saltemos sin parar. Soy la ranita galáctica que piensas de mí, me quiero ir a divertir. Soy la ranita galáctica que piensas de mí, me quiero ir a divertir. Salto, 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 puedo ver las tuyas. Salto, 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 salto sin parar. Soy la ranita galáctica que piensas de mí, me quiero ir a divertir. Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo Saltando a lo loco Mira cómo bailó Saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Cracky, 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 ven tú también